Hola, mi nombre es Alejandro Molina y soy estudiante del máster en tecnología educativa y competencia digital docente. Elegí el máster de tecnología educativa y competencia digital docente porque necesitaba un máster oficial para empezar mi estudio de doctorado, para poder hacer uso cuando ya sea docente en la universidad. Este máster en tecnología educativa y competencia digital docente te permite adaptar y aprender los principales puntos de la tecnología educativa y todos sus avances en los últimos años con temarios muy actualizados. Además te da dos vías de enseñanza, una por prueba de evaluación de competencia si ves que no tienes mucho tiempo y otra por parte de evaluación continua. Estas facilidades hacen que este máster sea ideal para todas las personas que necesiten aprender e innovar dentro de sus clases. Para personas como yo que estamos trabajando y que además tenemos muchas obligaciones familiares, es un máster perfecto porque te permite estar moviéndote por la geografía española y seguir aprendiendo y utilizando todas las actividades y todo el conocimiento que te da este máster y no tener que parar tu vida diaria. Creo que todas las cosas que te proporciona la Universidad Isabel I, tanto el kit de robótica como la biblioteca, el repositorio de TFM, etcétera, te ayuda a seguir complementando todo el conocimiento que vas aprendiendo, no solo las asignaturas sino con estos materiales complementarios para poder hacer una mejor, un mejor aprendizaje y sobre todo poner en práctica todo lo que estás aprendiendo. Gracias a este máster de tecnología educativa y competencia digital docente te da las herramientas que necesitas en este siglo 21 para ser un gran docente. Al final te están enseñando cuáles son las nuevas innovaciones dentro de la tecnología educativa y cómo ponerlas en práctica dentro de tu día a día siendo docente. A mí como profesor de universidad me viene muy bien para que mis alumnos sepan que estoy en el siglo 21. Creo que todas las asignaturas en su conjunto tienen un valor importante dentro de este máster, pero sí que es verdad que le daría un punto principal, por ejemplo, a la asignatura de metodología de la investigación y a la de coordinación TIC e inclusión. Gracias a los foros, al correo y a todas las actividades en las que te hacen involucrarte con tus compañeros puedes tener una muy buena relación tanto con ellos como con el profesorado. Tienen una muy buena respuesta, responden bastante rápido, y la verdad es que da mucho gusto ver que siempre hay una interactividad dentro de los alumnados, el profesorado y que siempre hay muy buena unión. Desde el inicio del proceso de inscripción dentro de este máster ha sido todo muy fácil. He tenido mucha comunicación con todas las partes involucradas dentro de este máster, como puede ser con las personas encargadas de hacer la inscripción, con la dirección del máster o incluso con orientadores cuando tenía algún problema que necesitaba de solución. Por lo tanto, la comunicación con todas las personas de la Universidad Isabel I es muy efectiva, muy rápida y la verdad es que es un gusto. Lo que yo te diría ahora mismo, mi principal consejo, es que no dudes en apuntarte porque si estás buscando un máster en el que aprender sobre tecnología educativa y competencia digital docente no encontrarás nada mejor y sobre todo que puedas llevar tanto con tu vida diaria como con tu trabajo para poder poner en el día a día todo lo que quieras sobre la tecnología educativa.